las mejores. Estos son los deportes con Cristian Bernal. Muy buenos días, Enrique Zamante, a todos los escuchas de Viva Noticia, el día de ayer se dio a conocer la lista de convocados de la selección mexicana de fútbol para los partidos que sostendrá Antegrales y Costa Rica los diez, veintisiete, y treinta de marzo. Los porteros serán Guillermo Ochoa, Hugo González, Alfredo Talavera, y Jonathan Orozco. La defensa estarán Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Luis Romo, y Gerardo Arteaga. En el medio campo irán Héctor Herrera, Jonathan Santos, Diego Lainez, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, y Eric Gutiérrez, y los delanteros serán Henry Martín, Jesús Manuel Corona, Efraín Álvarez, Irvin Lozano, y Alan Pulido. Cabe destacar que Raúl Jiménez estará como invitado especial a la concentración tricolor previo al partido ante Gales, aunque el mexicano no ver acción. En el béisbol, el zurdo duranguense, Manny Bañuelos, no fue incluido en el roster de veinticuatro peloteros, con los que el equipo, donde su equipo abrirá temporada de 2021 en la liga profesional de béisbol en Taiwán. Mientras tanto, los tomateros de Culiacán lograron hacerse de los servicios del lanzador zurdo Santiago Gutiérrez, quien llega proveniente de los cañeros de los mochis, en un movimiento donde el equipo guinda mandó al pitcher Guadalupe Chávez a la novena cañera. En el boqueo, la leyenda mexicana, Julio César Chávez, se despedirá ahora sí del cuadrilátero con su última pelea de exhibición el próximo diecinueve de junio en el Estadio Jalisco ante Héctor Machito Camacho. Esta presentación será emotiva para el gran campeón mexicano, quien hará realidad uno de sus sueños al compartir cartelera con sus hijos, Julio César y Omar Chávez. Esta pelea será un homenaje para Héctor Macho Camacho, quien falleció en dos mil doce y tuvo una gran rivalidad con Chávez el doce de septiembre de mil novecientos noventa y dos, que se enfrentaron en Las Vegas, donde el mexicano salió con los brazos en alto al imponerse por decisión unánime. Enrique, buenos días, hasta aquí mi reporte.